Tengo ganas de mirarte Sobre un lienzo quisiera pintarte Y ponerte rosas en el pelo Tengo urgencia de escucharme en tu voz Tengo esos presentimientos Que te vienen cuando hay sentimientos Dame un beso de ese jugo en caña Que le brota tu cañaveral Resumiendo estoy enamorado Como muchacho de pueblo Resumiendo estoy como dormido Acostado en tu pecho En esos lindos pechos Más quisiera yo Dame tu consentimiento Para recorrerte todita y te entera Dame tu soberanía Quiero ver tus límites y tus fronteras Dame tu consentimiento Para conquistarte con mis carabelas Deja hacerme de tu orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva Tengo de lo que no tengo Tengo de lo que no tengo Para dártelo como si pudiera Mi alegría y mi noche entera Mi certeza y mi seguridad Resumiendo estoy enamorado Como muchacho de pueblo Resumiendo estoy como dormido Acostado en tu pecho En esos lindos pechos Más quisiera yo Dame tu consentimiento Para recorrerte todita y te entera Dame tu soberanía Quiero ver tus límites y tus fronteras Dame tu consentimiento Para conquistarte con mis carabelas Deja hacerme de tu orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva Tengo cafecito fresco A las seis y media de la mañana Tengo mucha ilusión de casarme Y llevarte a conocer Caracas Dame tu consentimiento Para recorrerte todita y te entera Dame tu soberanía Quiero ver tus límites y tus fronteras Dame tu consentimiento Para conquistarte con mis carabelas Deja hacerme de tu orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva Gracias por ver el video